Gracias por seguir con nosotros. Todos recordamos a Kina Mapalpartida y su título de campeona mundial de boxeo en el 2009. Lo que no sabía Kina es que su extraordinario logro inspiró a una joven en las alturas de Puno a querer llegar tan lejos como ella. Su nombre es Alicia Ponce, una boxeadora peruana que sueña con ser campeona mundial y talento tiene. Rosario Victorio y Daniel Guaro viajaron hasta el altiplano para conocer la llamada Kina de Puno, así como su extraordinaria historia de talento y lucha contra las adversidades. Esta historia no te la puedes perder. Vamos a verla. En las frías y lejanas pampas de Puno, esta humilde campesina guarda en sus puños el secreto de toda la fuerza aymara. Tú tienes pero un gancho izquierdo que noqueas a todos. Sí fue, yo soy la guerrera aymara, la boxeadora. Tú eres la boxeadora, pero mira, nosotros te vemos con pollera y te vemos completamente inofensiva. Pero en el ring imagino que serás otra cosa. No, claro. Hoy en el sexto día presentaremos a la nueva Kina malpartida de las alturas. Una tremenda boxeadora puneña que sueña convertirse en la nueva campeona mundial. Alicia, ¿cómo te sientes cuando estás dentro de este ring? Me apasiona. Subirse a un cuadrilátero para mí es lo máximo. Soy como fuego. Muy contento, muy feliz. Acabo de verla y guau, es impresionante. Te veo sorprendida de su fuerza. Exacto, y más aún, es de Puno. ¿Tú te atreverías a ponerte unos puños con ella? Ay, no, no. Ya, perdido. ¿Te imaginas lo que sería pelear con Kina? ¿Te has puesto a pensar eso? Sí, me encantaría, me gustaría. Yo le digo a Kina a ver si compartimos unos cuantos puños, ¿no? Te estoy esperando. Salte de reality, pues no, no me hagas quedar mal. Pues si no, ¿cuándo peleamos? Te estoy esperando. ¿Cuántas medallas tienes acá? Tengo algunas medallas que he podido recopilar porque en realidad, de tantas, los años que han pasado, yo no me acuerdo dónde las he guardado. El máximo lauro del Keyboxing es Sudamericano, medalla de oro. Ya. Ay, mira, mira. Ella me está mirando con esas ojos del fuego, me da miedo. Ya, ya es la puña. Eso. Ay, Dios. Alicia, me dejaste sin bañer. Ay, ya no quiero. Una campeona de mirada imponente, de puños de acero, toda una guerrera aymara capaz de noquear los prejuicios de un pueblo machista y que ha librado sus peores batallas contra la pobreza. Nosotros venimos de una familia muy, muy humilde. En la escuela, pues yo iba con mojotitas o así, no, no conocíamos lo que es zapato. En la época de las, nos salían los pies acudidos o así, nos reventábamos y ya pasaba, ¿no? A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, conozca la historia de lucha de Alicia Ponce, la quinita de puños, que golpe a golpe sueña con ser la nueva campeona. Campeona mundial. Para mí no es imposible. No hay frío, no hay altura, no hay cansancio. Yo soy la campeona de Puno y soy la guerrera aymara. Y nos vamos al décimo y último rato. En una emocionante pelea en el 2009, Kina Malpartida nos regaló la alegría de convertirse en la primera peruana en ganar el título mundial de Vox. Ese mismo día, a miles de kilómetros en un pueblito lejano de Puno, una humilde jovencita comenzó a soñar en convertirse en su máximo ídolo. Y hoy, gracias a su tremendo talento, lo puede lograr. Por fin hemos llegado a Tunquipa para encontrarnos con la campeona de Puno. Ella se llama Alicia. Ella debe de estar por acá, con sus vaquitas. ¡Hola! Estoy buscando a Alicia. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Qué gusto conocerte! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, tú tienes pero un gancho izquierdo que noqueas a todos, ¿ah? Sí, pues yo soy la guerrera aymara, la boxeadora. En las mañanas, como bebés, pastoreo mis vacas y también mis alpacas. Pero en las tardes me transformo, me saco mis polleras y a poner los puños. Y me pongo a golpear. Mis sueños de llegar a ser la nueva campeona mundial. Y mejor si es de acá, ¿no? De Puno. Tenemos muchas energías. A ver, una demostración con tu gancho izquierdo. A ver, golpea ahí la cámara. Alicia, increíble verte con las folleras y también con los guantes. Mira, toda una campeona. Bueno, sí. Desde los 12 años vengo practicando aquí, ¿no? Es un lugar muy bonito, muy energizante. Me voy recargado de energía y es lo que me gusta, me apasiona y por eso la hago. Antes de salir a entrenar y convertirse en la quinita de Puno, Alicia Ponce primero le dedica tiempo a sus quehaceres del hogar. Pastea a sus alpacas, ordeña a sus vacas. Con mucha dedicación, pues es el único ingreso que ella y su humilde familia tienen. Usted es la mamá de esta campeona. Sí, mi hija es su hija. Tremenda boxeadora, su hija. ¿Le gusta que boxe? Sí, me gusta. A ver, su puño, así. Ahí está, señor, también es fuerte usted. Sí, muy fuerte. ¿Y no le has enseñado nada? No le he enseñado. ¿Qué tal le pega a mi papá? ¿Desde chiquita boxeaba? Sí, siempre. Dos hermanos peleaban. Después ella se mete. Puños de frente con las patadas. Las haces separar, dos varoncitos se pelean. Y yo de encima los pego a los dos. No, todavía. Ah, sí, él es menor. Señorita, ¿usted le quiere mucho su hijita? Sí, le quiero. Me viene a ayudarme siempre. Los varoncitos casi no. ¿Tienes esposo? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no, pues, porque si a todo el mundo asustas así, yo creo que no tienes esposo. No, ¿quién sabe? No, sí. ¿Sí? ¿Y te aguanta tus golpes? Claro, tienes que aguantarme, porque la que yo mando soy yo. Claro, ahí sabes. Alicia entrena todos los días a más de 400.000 metros sobre el nivel del mundo. Corre por horas en las frías pampas. Sube montañas empinadas. A pesar del dolor y cansancio, no importa el desgaste físico. Su corazón tiene un objetivo y ella lo va a alcanzar. ¿Normal? ¿Tú corres con las ojotas? Estas son para correr, porque si me pongo las zapatillas, imagínate, es bien accidentado. Las zapatillas se hace tiras, o sea, no... ¿Cuánta distancia correrás, más o menos? Ay, la verdad, no tengo idea. Todo este cerro tengo que correr. ¿Has visto la película de Rocky? Claro. Él sube las escaleras. Exacto. Pero este es mucho más. Mírate el pendiente que hay. ¿Tú vas a subir hasta dónde? ¿Hasta la punta del cerro? Mentira. Ahí está, tengo una casita, ahí está mi casita. Y vas a subir como Rocky también, saltando. Exacto. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. ¿Qué le parece la boxeadora puneña? Yo no entiendo de boxeo, pero la verdad es que por lo menos se le ve con fuerza. ¿Ya se enfrentaría con ella? No, 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 yo no. Ni de lejos, ni de lejos. ¿Va una fuerza puneña? No, gracias. De Francia. De Francia. Mira, ven, te voy a presentar una puneña que es campeona boxeando. Muy bien, pues mucho gusto. Oh, gracias. Oye, pero ¿te gustaría enfrentarte con ella? Oh, no tanto, me da miedo. Con apenas 28 años, un metro cincuenta y cinco de estatura y cincuenta y tres kilos, nuestra quinita de Puno ha logrado grandes reconocimientos en su carrera. Ha llevado toda la fuerza y mara a muchos países del mundo. Alicia, eres toda una campeona, mira cuántos premios has ganado ya en toda tu vida como deportista, porque tú no solamente haces boxeo. Yo vengo haciendo lo que es artes marciales desde niñez, empecé con lo que es karate, kung fu, pasé lo que es el kickboxing y finalmente el boxeo. Y ese de ahí es el que más te llena de orgullo. Sí, sí, es campeona sudamericana. Ahí está, tremenda, campeona sudamericana. Sí. Ahí está, Alicia Ponce Nina. ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron eso? Me emocioné, lloré todo el día. ¿Tú te acuerdas cómo fue la primera vez que te subiste a un ring a enfrentarte con alguien? La primera vez que me subí fue en el kickboxing. Ya. Por primera vez que hice el ring, que era para mí un poquito desestabilizador, porque el ring se movía. Claro. Se movía y decía que me iba a caer. Ha sido mi peor pelea, ha sido noqueada en el piso, sangrando así. Sangraba de la nariz y ya. Sí, sí, me ganaron, ¿no? Y era un campeonato nacional. Desde ese día empecé a superarme, dije, no, eso no va a quedar así. Dije, yo me la cobro la revancha, dije. Al año siguiente me fui bien. Y ganaste. Y gané. Y entré a la selección peruana de kickboxing, ¿no? Y ahí empecé a salir al extranjero. Yo cuando te veo, me fijo y tienes una mirada fuertísima, parecida a la de Kina. O sea, tienes una fuerza cuando estás en el ring. ¿Siempre eres así? Bueno, sí. No solo como de Kina, más que de Kina, porque doy honor a mi apellido. Soy Nina, en el boxeo y el mismo fuego. Nina, ¿qué significa? Significa en idioma y mara, fuego. Gracias a esa mirada de furia, a la fuerza de sus puños y a su entrega total en el ring, Alicia fue seleccionada para participar en el exitoso documental Siguiendo a Kina, donde nuestra puneña fue una de las protagonistas. Pero a pesar de tantos reconocimientos, lo cierto es que en Puno no hay un lugar para que Alicia siga mejorando su técnica. Y nosotros no estamos en un ring de boxeo convencional. Esto es algo improvisado. Y otro ring no lo tenemos en Puno. Siempre hemos carecido. Y eso ha sido un tropiezo para mí, porque en todos los países que he ido, todos los gimnasios tienen un ring. Alicia y acá unos amigos que tienen, han implementado estas sogas, que no tienen nada que ver con un ring. O sea, ustedes se las ingenian. Nosotros las ingeniamos como podamos. Estas sogas las tenemos que poner sí o sí, porque cuando empezamos a hacer el sparring, de repente un golpe viene, entonces hace este impacto. Entonces es una manera de protección. Pido a las autoridades, más que todo a las entes deportivas, por ejemplo al IPD, que se ponga pilas, porque en realidad es potencia. Todas las disciplinas de deporte de contacto es una potencia. Lo que queremos es un ring. A ver, Alicia, ya me puse los guantes y quiero que me enseñes un poquito cómo es esto del boxeo. Primero que nada, es un pie adelante y la guardia arriba. Eso. Siempre ahí, cuidando los mentones para que no tenga que... Un poquito flexionado el pie. Eso. Empezamos con el brazo derecho, porque tenemos la guardia adelante y el pie derecho. Y sacamos el golpe, que es jab, de frente. El jab. Vamos. Entonces el jab, sacamos el jab. Retornamos a su lugar y sacamos el cross. Eso. Jab, cross. ¿Ya estás preparada para estar conmigo? Sí, está bien. Alicia. Me dejaste sin aire. Yo no quiero. Nuestra quinita de puno sabe de golpes duros en el cuerpo y en el aire. Pero sin duda, su mejor satisfacción luego de cada pelea es regresar a su casa y abrazar al amor de su vida. ¿Quién es la persona más especial para ti? Sí, para mí es una persona muy especial y a veces la fuerza que me da para seguir adelante es mi princesa. ¿Tu princesa? ¿Tienes una hija? Sí. ¡Ancari! ¡Ancari! Sí. Una, dos, tres. Hola, dile. Hola, Cari. Camisar aquí, dile ver cómo se da camisar aquí. La mano. ¡Qué linda la Cari! ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Ella boxea también? Sí, se pone sus guantes y empieza a imitarme. Sí, tiene tres añitos. Tres añitos. Sino que yo le digo, este, cuando le digo, no estás aprendiendo a leer, ya vas a tener cuatro. Le digo, por eso que dice, tengo cuatro. ¿Qué es para ti tu hijita? ¿Qué significa? Me significa mucho. Recién también entendí lo que es tener una mamá, ser mamá, recién empezar a valorar la vida. Recién empiezo a valorar también a mi mamá. Cómo es que realmente sufren las mamás y todo lo que se puede hacer por una hija. Ella es tu motivación para subirte al ring. Sí, sí. Me he hecho, me he hecho. ¡Ay! 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 Ya. Después mencionamos más, ¿ya? Y aquí, corriendo a orillas del Titicaca, entrenando su cuerpo y fortificando su alma, nuestra quinita, la gran guerrera Aymara, le promete a su pueblo llegar a alcanzar el máximo galardón y darnos esa alegría a todo el Perú. Extraordinaria historia de esta boxeadora, Alicia Ponce, desde Puno, que ella entrena, corre como Jotas a más de 4.000 metros de altura. Alicia, eres grande, sigue conquistando estas medallas que la fuerza Aymara está en ti. Gracias por el reportaje y toda la suerte del mundo.